Bueno, Diego, ¿cómo definirías tu programa y cuánto hay de nuevo? Evitaría definirlo, que es bastante interesante. Y sí, va a haber personajes nuevos, claro. Sí, 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 de alguna manera nos juntamos para que precisamente salgan ideas nuevas y uno diga, bueno, podemos volver a reencontrarnos con algo que es bastante querido, ¿viste? Que, digamos, hay que abandonar precisamente cuando ya no se te ocurre más nada y tienes que decir, bueno, a correrse de la manera más elegante. ¿Qué es lo primero que uno piensa? Que en un canal más grande te va a ver mucha más gente que la que te ve, que no está en nuestra intención, digamos. Nuestra intención es juntarnos para hacer el programa y si un canal te abre las puertas para que ese programa pueda dispararse desde ahí, bueno, está recalando en un buen sitio, digamos. En la tele, bueno, dijiste que ves poca tele, lo poco de humor que ves en la tele, ¿te gusta? ¿Qué opinás del humor político que hay en la tele? No, no, no sé, a mí el humor político no me gusta, me gusta como consecuencia de un lenguaje más extenso que eso, digamos. Bueno, tampoco nosotros hacemos humor político, digo, no tenemos una agenda de lo político para hacer humor a partir de ahí, lo político es tocado dentro de un gran relato, como se dice hoy habitualmente, que la palabra está muy de moda al relato, observen esto, en donde lo político interviene en nosotros porque somos ciudadanos y eso que interviene nosotros lo modificamos a partir de la ironía o de la burla de una manera que también tiene una pertenencia personal, tanto de Pedro como mía.